Se han extendido los plazos para hacer la inscripción hasta el 3 de mayo, eso es lo que nos han comunicado esta mañana. Y también nos han proporcionado un mail al que las familias pueden escribir para lograr que las escuelas que no figuran en el formulario de inscripción lo hagan. Es voucherseducativos.gov.ar Ahí tienen que escribir los padres diciendo su reclamo particular. Exacto, porque es un preformato el formulario donde vos cliqueas una pestaña y se abren las opciones. Y hay muchas familias que han llamado entre la semana pasada y hoy diciendo que la escuela o el nivel de la escuela específica no está cargado en el formulario de inscripción. Así que les pedimos a la familia que hagan el reclamo individual, personal, a este mail. Las escuelas que estarían en disposición de recibir el beneficio de vouchers educativos en la provincia son 121 instituciones. De los tres niveles. Esto alcanzaría más o menos a 70.000 alumnos de la provincia. Lo que no podemos saber específicamente es cuántas ya están ok, porque no somos parte del formulario. Gracias. 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 Gracias.